Es una propuesta de web 2.0 para el mundo de las apuestas en internet Duplicatón la consideramos una web 2.0 porque, principalmente porque se va volviendo más atractiva mientras más clientes, mientras más usuarios tiene dentro de la página web y por supuesto tiene que ver con apuestas también así que es, diremos que es la primera aplicación de web 2.0 para el mundo de las apuestas y comento un poco sobre el mundo de las apuestas la primera vez que entré a un casino en mi vida sentí un poco de temor porque en principio uno llega y está lleno de lucecitas se podría parar en la puerta uno se acerca a una de las mesas de apuestas y hay gente que finalmente está rodeado de chinitos en mando y además uno tiene miedo de soltar la plata por primera vez porque no conoce el juego y cuando pasamos...